Yo antes jugaba al Fortnite así todo roñoso y me quedaba pegado. Cuando recién empecé a jugar no tenían el modo pobre. Entonces como que a veces entraba en el mapa y no me cargaba el mapa en sí. Tenía que esperar un buen rato parado y después como que los cabros saqueaban como las cosas. Y después tenía que pedir como una pistolita para que me dieran. Porque recién podía jugar como 10 minutos después de empezar la partida. Una vez... Una vez no me había... Generalmente no me cargaba el piso y una vez lo intenté conducir llevando a los cabros. Y nos murimos automáticamente porque pasé de largo en el mapa para abajo. Y los maté a todos porque... Me salí como de los... El auto donde pasó cagando por el piso se salió de los límites del juego y morimos automáticamente todos. También me pasó un par de veces que me caí al vacío porque no me había cargado el piso. Y morí. Y después una vez mi tarjeta se quedó como justo como en el... Como justo en el borde del piso pero no se podía sacar. Como que estaba a mano ahí pero el piso quedó justo abajo del cemento y no me pudieron rescatar. Y otra de las anécdotas buenardas de cuando jugaba con un... Con un pece que no me corría. En una temporada que estaban los helicópteros me había tirado de... O sea la tormenta como que... La tormenta me solía como pegar todo el fuego. Y una vez estábamos al final de la partida. Y compensé subiéndome un helicóptero. Y me tiré así como de kamikaze a... A la casa donde estaban escondidos los malos. Y me hicieron explotar el helicóptero. Y los buenos se reventaron toda la casa. Y eso hizo que quedaran descubiertos. Y ahí los cabros lo pudieron matar. Y más encima en ese tiempo tenía un internet de mierda. Así que se me había cortado la conexión de Discord. Y estaba como... Estaba como literalmente en el triángulo de las bermudas. Mientras los cabros seguían terminando la partida. Y la pudieron ganar por ese sacrificio. Hubiese sido muy lento que... Que hubiese quedado guardado. Pero ahí no transmitía... El helicóptero no transmitía en ese momento. De repente me volvió la conexión de Discord. Los cabros están cagados de la risa. Fue un momentazo del Fortnite. Que nunca nadie pudo presenciar. Momentos más épicos del Fortnite.